¿Cuándo va a ser chofe? Con 20 20 de noviembre Ay, pero es que es el día del desfile de Tlaxcala Es complicado, pero es un día Tengo que estar ahí Me mando ahí al secretario Si me los manda, yo se los quiero Si, se los firmó, me lo manda Ahí en el gobierno congelación Sí, de acuerdo Hola, hasta luego Saludamos